Pues tenemos aquí un escrito que no tiene título, pero sí tiene un autor. Y vamos a volverlo a leer. El despertar del mundo brilla a través de tus ojos. El despertar del mundo brilla a través de tus lindos ojos. Y es por eso que puedo entender esta admiración de mi ser por tu conciencia tal y mágica. La magia de tu alma me hace por comprender que eres la mujer que despertará al mundo y lo guiará en esta lucha. El sol nos ilumina gracias a ti, ya que nos ayudas a despertar. Por eso me inspiro en ti, ya que eres dueña de mi admiración. Las estrellas brillan entre la oscuridad gracias a ti. Y el silencio del universo obtiene voz con las palabras de tu conciencia. Todo esto te hace ser digna de mi inspiración. El viento huele a libertad y en él ya comienzan a verse destellos de tu trabajo. Todo esto te hace ser digna de mi inspiración. Es fácil escribirte más de un verso porque mi espíritu te tiene admiración, Grisel. Me inspiran tus ojos, me llenan tus palabras y admiro tu forma de luchar. Por eso y más te considero una de las personas que guían mi lucha simplemente. La reina de CSD, de CSD México, será quien desperte a nuestro hermoso México. Muchas gracias y el autor, por supuesto, es Feker, Feker de Géminis. Qué hermoso y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este bello y hermoso escrito a mí. Muchísimas gracias.